Bien, bueno, este 17 de marzo ya falta muy poco, nueve barrios de la ciudad van a tener elecciones vecinales y nosotros desde aquí vamos a comenzar a dar pie a las propuestas que tienen cada uno de los candidatos y en este caso estamos con Miriam Galaverna y con Karina Marengo también que son integrantes de la comisión de la vecinal del barrio Italia, bueno, y se postulan, se candidatean para las próximas elecciones Miriam como presidente y Karina como tesorera. ¿Cómo están? Bienvenidas, buen día. Bueno, bueno, me imagino que ya con muchos preparativos y con también muchas cosas para contarles a la gente para que sepan qué es lo que tienen para ofrecer con esta lista que armaron. Bueno, yo primero quiero que me cuenten por qué decidieron involucrarse. Bueno, Miriam, vos ya estás también desde hace rato acompañando, colaboradora en la vecinal también. Sí, yo también. Karina también. Yo también colaboradora y bueno, esta vez colaboramos por dentro. Ahora desde adentro, ahora dijeron armamos. Oficialmente, oficialmente. Bueno, ¿y por qué? Bueno, te digo por qué iniciamos, porque en un principio, yo en forma particular he ido a la vecinal en muchas ocasiones a cursos que dictaba la municipalidad, viste que estaban los talleres barriales y la veía de caída, veía que no estaba en condiciones, que no estaba bien ediliciamente, como que estaba abandonada y cuando este grupo decidió hacer una lista y me pide que sea colaboradora, me entusiasmó. Y bueno, ya desde adentro realmente nos motivamos muchísimo porque vimos que las cosas realmente no se hacían porque no se querían hacer, porque en dos años le cambiamos 100% todo a la vecinal, hablando de lo edilicio, hablando de lo social, nosotras incorporamos un ropero solidario que ya como que se hizo famoso porque viene gente de todos los barrios, tratamos de involucrarnos mucho con los niños del barrio, casualmente la candidata a vicepresidenta Karina Nis es la que está a cargo de esa área de deportes, tenemos chicos vulnerables porque es un barrio que tiene un sector más necesitado, y esos niños no pueden ir a un club pagar una cuota como otros chicos, entonces le damos la escuelita barrial. Así que ahí tenemos un trabajo social muy importante. Y decidimos tratar de mejorar lo que había dentro de la vecinal, que era nada. Entonces comenzamos con los bingos, se hacían, siempre se hicieron históricamente, la otra gente también lo hizo, pero bueno, nosotros volcamos la ganancia a la vecinal. A comprar cosas que sean para la vecinal. Los materiales, que sean para la vecinal. Decidimos que tenía que estar equipada, y bueno, vaya que lo logramos. Cocina, freezer, ventiladores semiindustriales, estamos hablando de menos de dos años. Estufas, cortinas, y para nosotros que fue lo impensado, algo soñado, que pensamos que no íbamos a poder hacerlo, le pusimos piso, piso cerámico. Bueno, creo que vos lo conociste, cómo quedó. Y ahora estamos trabajando en forma conjunta con la gente de Arte Tapiales. Por eso, si pasamos, van a ver que parece fea la vecinal, porque está toda rasqueteada, sin pintar. Ahí estamos viendo a la gente de Arte Tapiales. Vamos a, vamos a, ah, la gente trabajando. Un equipo, la verdad que maravilloso de gente, sumamos. Este, la gente de Arte Tapiales va a hacer un mural en el frente de la vecinal y, este, vamos a hacer con artistas particulares, porque Arte Tapiales trabaja en los frentes, el pasillo del ZAMCO. Ah, qué lindo, va a quedar muy lindo. Así que, sí, vamos a cumplir el sueño del vecino y el sueño de la doctora Pizzolari, que ya siempre que es un mural en la entrada del ZAMCO. Ah, y así que bueno, ahí va a estar. Ahí va a estar. Ahí está todo en proceso esto. Todo en proceso. Está la gente de Arte Tapiales trabajando en el mural de la memoria, termina en ese y vienen a nuestro barrio. Bien. Eso hablando de lo edilicio, hablando de que nosotros los ingresos los volcamos en cosas materiales. Eso es muy importante, porque veníamos de una conducción donde desde el 2015 estaban los libros en blanco. Nuestros libros, creo que los vamos a terminar, los escribimos, escribimos, porque entra y sale, entra y sale. Antes estaba escuchando a Miguel sobre respecto a la economía, no sé cómo hicimos, porque no lo logro en mi casa. Tenemos una economía de 10. Tenemos dinero en la caja y tenemos obras y tenemos bienes materiales. O sea que manejamos espectacular, porque tenemos gente en ese sector. Y me parece que eso es lo importante también, el que la gente esté enfocada en eso, por ahí el que haya comunicación entre los integrantes de la vecinal también para ver qué es lo que sale, qué es lo que entra, cómo se maneja todo, para que quede todo ahí. Y bueno, después surgen estas cosas, como dice Miriam, de que se compren cosas que se necesita para la vecinal, para que tengan también comodidad, la gente que va a los talleres, que va a diferentes actividades. Siempre hacemos actividades para que el vecino pueda venir, o sea, le damos un montón de opciones para que conozca la sede y para que después la use. O sea, es una sede pequeña, se puede usar para un baby shower, para un cumpleaños infantil o para una charla. Por ejemplo, ahora recuerdo, una escuela secundaria la pidió y están haciendo la charla los papás para el tema de graduación. Que eso es sin cargo en ese sentido, es totalmente sin cargo, o sea, se presta la vecinal para ese tipo de eventos. Hicimos muchas capacitaciones en Ojos en Alerta, ya con la gestión anterior de la municipalidad y con esta, los talleres. Tratamos de hacer siempre actividades para que la gente pueda venir a la sede. Charlas de seguridad, siempre está abierta al vecino. Y en cada evento que hacemos hay una mesa con el libro de actas y el libro para que puedan ver los números y lo que se habla en las reuniones. Todo abierto al vecino. O sea que cuando decimos transparencia, es transparencia. Bien, bien. Bueno, Karina, ¿y qué es lo que están planeando hacer en caso de resultar electas? Bueno, porque hay dos listas en el barrio Italia, se van a presentar dos listas. ¿Qué es lo que ustedes tienen, las propuestas que tienen para ofrecerle al vecino? Bueno, nosotros en este momento estamos viendo por el tema, uno sería la parte de iluminación, porque el barrio faltaría más un poco de iluminación, y el otro sería los sentidos de las calles. Como Avenida Italia, ahora se hizo una sola mano, quedaron muy... todas las calles, o sea, paralelas, están todas sobre doble mano. Las laterales. Las laterales. Se están estudiando a ver cómo se puede modificar un poco ese tema. Porque al ser Avenida Italia una sola mano, ya hubo muchos accidentes en otros costados del barrio. Claro, se concentran en otros lugares. Se tornaron peligrosas en todas las calles que van, de Bollinger a Italia. Y de Italia a Joaquín B. González. Y Joaquín B. González también es muy peligrosa. Y además también esto llevó causas a robos también. Bueno, me decían fuera de aire que, esto ya lo veníamos sabiendo también, que la plaza de barrio Italia, bueno, dejaron de dar zumba porque se robaron todos los cables. Ahora hay luz, pero hasta ahí. Sí, en tres ocasiones. Increíble. Tengamos en cuenta, que de paso, para que el vecino lo sepa, el costo que tiene reponer los cables. Ya sea de municipal o de P. Y también que no se consigue tanta cantidad de cables el material. Es un tema muy delicado. En tres ocasiones nos reposieron los cables. En tres ocasiones nos robaron cables y bajadas de luz. En este momento tenemos una iluminación en el sector del centro de la plaza, pero no tenemos la bajada de luz. Así que, bueno, suspendimos las clases de zumba por ese motivo hasta que tengamos la bajada de luz. Igual invitamos a las chicas que sigan a Franco a otras plazas, a Villa Rosa. Franco Anderegen. Franco Anderegen, que es nuestro top. El profe. Topro profe de zumba. No, y además les cuento que acá estas dos mujeres también están ahí presentes. Me imagino que bailando con todo. Bueno, ya van a volver a bailar. Esa parte no la cuente, pero nos van a votar. A los incestas como bailan. Ah, bueno, eso lo sacamos. A los incestas como bailan. Esa parte la sacamos, la evitamos. Bueno, ¿qué...? Tema de arsenas. Sí, sí. ¿Qué nos decías? Ese también en la avenida Italia estamos hablando por el tema de las dársenas que pusieron y que también a consecuencia de eso hubo muchas rupturas de cubierta. De eso que eso también está como un tema para estudiar y ver qué se pueden hacer con eso. Sí, no se le encuentra sentido a las dársenas porque realmente no los tiene. En ese sector, si la avenida iba a ser de una mano, seguramente una bicicenda o algo así podría haber sido mejor. Realmente se dirigen a la vecinal porque la gente, sobre todo los que no conocen en el barrio, aunque mirá, el primer accidente fue con una camioneta de la UR y camionetas de la policía también. Yo vivo en el sector y hemos chojado con la cubierta de atrás, la dársenas, porque no te da el ángulo. Si viene alguien transitando, no te da el ángulo a doblar. Entorpece para la barredora. ¿Y cuál sería la solución a eso? ¿Sacarlas? Porque las dársenas fue una obra que realmente no se explica qué sentido tiene y tan cara, con todas las necesidades del barrio. Fijate que nosotros no tenemos la plaza intervenida, no está modernizada. Una de las pocas plazas de Rafaela que no está modernizada. Eso también está en nuestro proyecto, trabajarlo en forma conjunta con el municipio o si no hacerlo nosotros, como institución, como hicimos muchas cosas, trabajar para poner los juegos que corresponden. Los juegos modernos que están en todas las plazas, que la gente te lo pide, te preguntan por qué no lo tenemos. Sí, sí, porque hay muchas plazas que ya están intervenidas. Bueno, es algo que se venía haciendo desde la gestión anterior. Hay que ver qué es lo que pasa ahora, si continúan con este programa. Me imagino que sí, porque es algo en lo que se trabaja también esto de que los más pequeños tengan un espacio para poder jugar, ¿no? Claro, yo lo que quisiera acotar es que, bueno, está dentro de nuestros proyectos este tipo de cosas, el trabajo social, te nombramos el tema de las calles, de las dársenas, pero hay que informarle al vecino que nosotros no vamos a prometerle gas. Porque te piden, hemos encuestado el barrio, o sea, hay que saber qué puede hacer la vecinal, porque tampoco lo puede hacer la intendencia, o sea, a veces te piden obras que son provinciales, o sea, no hay que mentirle al vecino, porque hay vecinos que no lo saben realmente. Nos pasa hoy en día que la gente no sabe hasta dónde llega un concejal, porque encuestando un vecino me dice, no, yo le pedí a tal concejal una casa. Me dijo que sí, voy a traer una casa a un concejal. O sea, te puede ayudar a gestionar una inscripción si hay un plan. Sí, son intermediarios. Claro, sí, somos nexo, somos nexo para todo. Nosotros estamos muy contentos en el hecho de que trabajamos con instituciones del barrio. Estamos muy allegados a la gente del Museo de Malvinas, que tenemos que agradecerle porque a veces nos ayudan con el tema de las meriendas de los chicos de la escuelita. También estamos relacionados con el ZAMCO excelentemente, con la gente del ZAMCO realizamos charlas. Hicimos un ciclo muy bueno para embarazadas. Estamos trabajando socialmente con la gente del asentamiento, que ustedes estuvieran haciendo una nota. Nosotros tenemos dentro de la lista un colaborador, que es Juan Roldán, que es un muchacho que es albañil, que casualmente es el que trabajó en la vecinal y colocó el piso, como nexo, con ese sector del barrio. Así que estamos tratando de trabajar realmente como tiene que ser, para todos. Para todos, para todos iguales. Bueno, y en cuanto a la vecinal y a las actividades, que hay muchas que ya se están realizando, como los talleres, ¿qué es lo que tienen pensado incorporar o seguir o dejar? En este momento hay un taller con salida laboral, que es peluquería. Que realmente está la gente entusiasmada y veo que va mucha gente. Este taller que se llama Arte en Yeso, que en realidad empezaron trabajando con Yeso y trabajan con muchísimas cosas las mujeres. Bueno, Zumba, que estamos ahí, que quedamos con este problemita en el medio, pero eran los talleres de verano. Bueno, ahora se incorporan los talleres municipales, que son sin cargo. Está votado por la gente, elegido por el vecino, el taller de memoria y el taller de yoga. Y vamos a incorporar el taller de tango, que la gente lo pidió mucho. ¡Qué lindo! Y el taller de tejido. O sea que tenemos muchas opciones. Y estamos viendo, por un tema de horario de la persona que va a dar el taller, que vuelva taller de arte para niños, que también los chicos venían a la vecinal. Bueno, así que de todo, los proyectos que van a, algunos van a continuar y otros se van a sumar también. Se van a sumar, sí. Se sumarían. No quiero olvidarme de agradecer a Iniciativa Solidaria, que también está presente, no solamente con nosotros, sino con todas las vecinales y con todos los merenderos. Porque tenemos 100 chicos nosotros, dentro de la escuelita. Divididos en el equipo de Nela, tenemos un equipo femenino que participa en la liga. Tenemos tres categorías de chicos. Y también en el barrio tenemos un espacio de box, que es de uno de los colaboradores nuestros. Bueno, ahora actual miembro de la comisión, próximo colaborador. Y también recibe la ayuda de Iniciativa Solidaria. Bueno, así que estas son algunas de las propuestas de los proyectos que tienen para ofrecerles. La lista en la que encabeza Miriam Galaverna. Bueno, obviamente que hay mucho, no tenemos mucho tiempo, ya tenemos que ir cerrando. Pero, ¿dónde pueden ir conociendo también? Tienen las redes sociales del barrio Italia, ¿no? Sí, tenemos dos grupos de vecinos, donde está la mayoría de los vecinos incorporados. Tenemos un Instagram, que es vecinalbarrioitalia. De todos modos, sabemos que muchas personas, como la gente grande, no tiene Instagram. Tenemos gente de la comisión y gente colaboradora que siempre trata de informar. Nombro porque es muy conocido, Rubén Simonelli, desde el mostrador de su negocio. Caina también tiene un negocio. Caminamos el barrio constantemente. Mi celular, que lo tiene todo el barrio. Pero tratamos de que llegue a todos la información, siempre. De paso, dentro de la lista opositora, bueno, a Fabián lo conozco, nos conocemos de toda la vida. Dentro de la lista opositora está gente de la gestión anterior. Que esa gente quiere volver a la vecinal. Y hay otros vecinos que no conocen la vecinal. Que los invitamos, porque es importante que si sos una lista opositora, conozcas qué está haciendo el oficialismo. Así que, bueno, están invitados los miembros de la lista a conocer la vecinal, a venir a ver los libros, que queremos que los vean los vecinos. Porque como opositores tienen que saber a qué se oponen. Bueno, gracias por venir. Suerte. Y, bueno, ya vamos a estar en contacto también, seguramente, por otras cuestiones. Bueno, porque ustedes integran la actual comisión. Así que vamos a estar en contacto seguramente para otras cuestiones que tienen que ver también con el barrio Italia. Así que, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a los vecinos, bueno, que tengan paciencia con el tema de la falta de luz. Porque cada vez que nos llaman por falta de luz, es porque robaron un cable en un sector y los afectan. Sí, y tardan un tiempo en recuperar todo. Porque realmente cuesta mucho dinero. Y, bueno, hay que juntar todo para volver a armar de nuevo. Así que, paciencia. Ojalá que se terminen estos robos de una vez por todas. Yo creo que ahora con esto de los allanamientos a diferentes chacaritas, me parece que un poco, de hecho, mermó un poco, es lo que se dice oficialmente. Así que, bueno, ojalá que se paren completamente. Y que el vecino vaya a votar. Que vote a la lista que le guste, con quien se identifica. Si me votan a mí, mejor. Pero que vaya a votar. Que sea parte del acto eleccionario. El 17 de marzo. Es importante, sí. Es un ratito. Gracias. A vos. Bueno, estuvieron con nosotros Miriam Galaverna y Karina Marengo, integrantes de la actual comisión. Y, además, se candidatean para la próxima comisión. Las elecciones vecinales que van a ser el próximo 17 de marzo en nueve barrios de la ciudad.